Seguir adelante Germán, fíjate que más de cuatro años se ha acumulado, tenemos gente que ya inclusive, en el caso de una niña que se llama Lupita, que no caminaba, ya camina, ya come bien, ya va a la escuela, empieza a hablar, y más, como buenas noticias, fíjate que hay gente también que tiene muy buena voluntad, se nos acaba de integrar al equipo una psicóloga que nos da el punto de apoyo tanto a los niños como a los padres, ella habla de que también la persona que cuida al niño, a la persona con discapacidad, pues tiene que estar sano, o sea, si está sano le va a transmitir apoyo al niño, que no se despede, que sepa lo que está haciendo, y también ellos entran en un tratamiento con ella, entonces, feliz, porque esa es una parte que engrana y que conjunta un respaldo muy positivo y muy firme en el apoyo a la gente y en especial a los niños que tienen capacidades diferentes, el caballo y la cuestión pues de la atención de la psicóloga. Seguir adelante, fíjate que tuvimos la posada, yo quiero agradecer públicamente a mucha gente que tiene a bien acercarse, que nos lleva a los aguinados, que nos lleva una despensa, que nos apoya y pues son muchas gentes, hay muy buenas voluntades, digo, esperemos también que con esta nueva administración pues este, pues vamos, pongan los ojos, o sea, nosotros, la Unión de Cabalgadores del Bajino siempre ha participado en todos los eventos de caballo, que aunque en algunos casos las batallas de Celaya las hacen regalando carros deportivos, no caballos, invitan a la gente a caballo, pero esperemos, esperemos a la ciudadana le gusta andar a caballo y esperemos que se nos abran las puestas sobre todo para que, no sé si sepas, Germán, que yo he participado en cabalgatas a nivel internacional, donde abro una pancarta en Columbus, en el centenario de las batallas de Villa, de Columbus, donde dice Celaya, Guanajuato, presente en Columbus, Nuevo México, entonces yo asisto a cabalgatas donde atraen el turismo, hoteles, comida, conocen, todo, aquí nunca ha habido un eco, nunca ha habido un interés, esperemos, vamos a tratar de acercarnos a las autoridades, sobre todo para resaltar las tradiciones sin olvidarnos que en las patrias, en los lomos de un caballo, se nos da un patria de libertad, y retomándolo de la equinoterapia, pues las puertas siguen abiertas para la gente que lo necesite, yo siento que a lo mejor teniendo un acercamiento con las autoridades, pues igual, no queremos que nos den la unión de cabalgadores de Bajillo, en particular tu servidor, los caballos y las instalaciones están a la orden del público. Y hay que decirlo, ¿no?, que esta equinoterapia que ustedes han estado ofreciendo gratuitamente. Ah, sí, todos los servicios que hacemos, los hacemos de manera noble y gratuita, y con el corazón en la mano, con todo el gusto del mundo, entonces, a lo mejor nosotros tenemos algunas circunstancias por decirte que, no sé, por decirte en tamaño, en los huesos, existe un niño que tiene una discapacidad, pero que no tiene la posibilidad de acercarse, a lo mejor un día que dijéramos, un día a la semana que hubiera un vehículo de aquí, que diga, sabes que yo te lo traigo, tú le das la terapia y yo lo regreso a su casa. Pues encantados de la vida. Y es nomás cuestión de tener buenas voluntades. No se trata de regalar nada, ni de hacer nada, ni que a tu servidor le dé nada, sino el respaldo y que, y sobre todo, te digo, Celaya debería estar en una, en un reconocimiento en cabalgatas internacionales como es, yo voy a Naranjo, Veracruz, Acapulco, a Puerto Escondido, a varios lados, donde es una derrama económica increíble, los restaurantes, los hoteles, el turismo, todo. Ojalá y voy a tratar de acercar a las autoridades y haya la buena voluntad de, 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 de que, de que les interese, vamos, que, que se vaya, crezca, que se vean las cosas buenas, que no, no se vean, pues, nomás por lo que somos famosos, que cambiemos tantito la perspectiva. Muy bien, pues, vamos a estar al pendiente en 2019 de las actividades, tanto de la, de los cabalgadores del Bajío, como de la equinoterapia, para podérselo estar mostrando a la gente. Muchas gracias Germán, y sobre todo felicitarte por, porque estás donde se te ocupa, y en lo que a ti te gusta, entonces, este, un saludo a todo tu trabajador, que nunca te abandonó, y aquí estamos contigo. Muchas gracias. Gracias.